El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informa que el Poder Ejecutivo remite al Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica la Ley 34521 del Presupuesto General del Estado para el 2022 y asegura que el proyecto no contempla aumentar el nivel de financiamiento. El ministro, que escribe un hilo en su cuenta de Twitter, dice que el proyecto contempla la revisión al alza de ingresos fiscales de 66 mil millones. La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez sigue insistiendo en que Rafael Cano Saco, quien es el principal testigo del Ministerio Público en el caso Medusa, no puede ser exonerado de estar sometido a la justicia. Como un vulgar delincuente fue definido Cano Saco, ex jefe del Gabinete de la Procuraduría y antiguo mano derecha del exprocurador. ¿Cuál es el misterio y cuál es el enigma que hay en no transitar a Rafael Cano por los tribunales dominicanos? ¿Por qué este premio? ¿Por qué aplaudir este crimen? Se pregunta el jurista Carlos Balcácer durante rueda de prensa en la que muestra una presentación explicando cómo el testigo del Ministerio Público recibió supuestamente mucho dinero. El presidente de la Central Nacional de Trabajadores, Jacobo Ramos, dice que la propuesta de aumento salarial que hace el sector empresarial no puede ser voluntaria ni menor al 25%. El representante de los trabajadores adelanta que presentará esa propuesta en la reunión que ha sido programada por el ministro de Trabajo para el próximo martes 30 de este mes. El representante de los trabajadores adelantó que esa propuesta en la reunión no puede ser aceptada. El Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor Proconsumidor emitió una resolución en la que dispone que las financieras y comercios de la misma naturaleza no regulados registren los contratos de venta condicional de muebles y de préstamos de esa institución tal como lo establece la Ley General de Protección de los Usuarios. Eddie Alcántara, director de Proconsumidor, explicó que la resolución 1511-2022 de fecha 25 de agosto establece que todas las entidades comerciales con características de financiera de préstamos tienen que evitar las cláusulas abusivas optimaciones a los derechos de los consumidores. En un acto realizado en el campo de béisbol del sector La Arenita, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y Daniel Virán, embajador de Israel en República Dominicana, entregaron el donativo y realizan junto a los niños de esta comunidad una siembra de árboles con el objetivo de sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente y aportar sombra al play. Este tipo de iniciativa me llenan de inmensa satisfacción poder propiciar que cada uno de estos niños tengan las herramientas necesarias para iniciar con entusiasmo su baño escolar. Nos sentimos profundamente agradecidos con el embajador Daniel Virán y su cuerpo diplomático, dice la alcaldesa Carolina Mejía. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com. Lovalo Chinta, gracias y hasta la próxima.